Muy contentos, ¿no? Al principio, cuando llegamos, la gente no nos quería, ¿no? Por los nombres, que esto y que lo otro, entonces, la moneda dio vuelta, el público ahora nos acepta, les ha gustado nuestra forma de desenvolvernos arriba del ring, y eso es muy importante, ¿no? Que el público ya se vaya dando cuenta quiénes son los gemelos de hablo, los de Matamoros. Entonces, queríamos un nombre corto, pegajoso, que la gente sea fácil de recordar, y también, ¿no? Para apoyar o aguchar, ¿no? Entonces, teníamos varios nombres en mente, y nos decidimos los tres por los malditos. ¿Quieres queremos, ya sea el campeonato nacional o el mundial, o por qué no los dos? Es algo que vamos a estar buscando en este 2022. La gente nos aceptó de muy buena manera, y a los micros ni se diga, ¿no? Son unos, este, pues, luchadores espectaculares, con toda la extensión de la palabra, este, hacen demasiadas cosas arriba del ring, y es lo que ha atrapado a la gente para que los siga apoyando. Pues, cuando recién llegamos aquí a la Ciudad de México, tuvimos el gusto de entrenar con él, en el grupo del profe Colombo en ese entonces, y entonces, no se nos dificultó tanto el empezar a hacer tercia con él, ya conocíamos más o menos sus movimientos, qué hacía, y aparte, pues, tenemos los mismos objetivos, y creo que eso, y como bien dice mi hermano hace ratito, ¿no? El respeto es lo más importante, y es lo que nos ha ayudado a tener la misma química. Yo creo que es un 50-50, este, la verdad, siento que le inyectamos esa energía al sagrado para querer hacer más y más, y él a veces, este, bueno, nosotros como somos a veces un poco muy desesperados, dicen, no, tranquilos, este, no hagan todo al principio, este, vayan, este, tomando su tiempo, hagan sus cositas, este, con tiempo, y vayan sacando todo en el mejor momento, en el momento adecuado, entonces, yo creo que nos apoyamos mutuamente debajo del ring y arriba del ring, que es algo que, pues, no creíamos que nos iban a apoyar así de esa manera. Sí, hacía falta, este, ponerle nombre a esta tercia, ya por fin tenemos un nombre corto, y que la gente no va, no va a olvidar fácilmente. Pues, nos ha aportado, este, yo creo que mucho conocimiento arriba del ring, hemos entrenado muy pocas veces por cuestión de pandemia y restricciones, restricciones, pero lo que hemos estado conviviendo con él, pues, nos habla mucho de, de que hay que saber aprovechar cada oportunidad dentro del cuadrilátero para, pues, someter al rival, hay que, pues, por ahí en una entrevista lo dijo, ¿no? De que si él hubiera estado con nosotros cuando luchamos por los campeonatos con Volador y Tan, quizá el resultado hubiera sido distinto porque, pues, nos apresuramos mucho en, en nuestros movimientos, en todo eso, y si él hubiera estado apoyándonos, creo que el resultado hubiera sido muy distinto a esa noche. Vamos a buscar, ya sea el campeonato de parejas, o ahora como los malditos el de tercias, ya sea el mundial o, o el nacional. La primera vez que los vimos a ellos, íbamos bajando del gimnasio, este, estaban ellos en un ring, en el gimnasio de abajo, entonces, nomás los vimos de lejos, vimos a, a muchos compañeros, los vimos a ellos y dijimos, no, pues, ¿quiénes son? No, pues, ¿quién sabe, no? No, entonces, este, ya nos bajamos y abajo nos dicen, ellos van a ser quienes van a ser, este, los micro gemelos Diablo, y nos los quedamos viendo y la misma impresión que tiene la gente cuando nos ve, es de que dicen, bueno, pues, ¿quién es quién? Y le andas buscando una, una diferencia, algo, ¿no? Porque realmente están igualitos también que como nosotros. Creo que el ser uno mismo arriba del ring es lo que nos ha ayudado mucho luchísticamente y que mi hermano y yo, pues, somos uno.